Acima dos piques le comí bro, mantiene la suicidada Jajaja Hijo de puto Crea Richie A la squad Richie y Héctor Si Mati no esta tomando agua ser curioso Rach, crea patro por favor No, hasta acá, hasta al lado Rach Niga a alguien fuego Ritchie, patro, patro, ritchie patro Ritchie patro Ritchie, Ritchie Juanchi, a la patro de Rach Listo Y sacamos todos A ver De Ateche, yo de Meco Fijate que va a ser la PC de ellos Fijate que va a ser la PC de ellos Fijate que va a ser la PC de ellos Fijate que va a ser la PC de ellos La PC para la Main La PC va para Carretera Para Carretera va la PC uno y... Bueno, bueno, bueno Rompan esa PC Ahí tengo la batería para Carretera Que va a entrar por el Tune No es la mantra Sacame que... Ah, no Paso... Roto, roto Sacame Vamos, chicos, vamos Le estamos pasando a Tune Los toman con... Bueno, bueno No se pasa ninguno, Mati No se pasa ninguno, Mati No se pasa ninguno No, 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 no Guarda, guarda Uy, no lo vi, boludo ¿Qué? ¿Cómo hay un auto no espoteado, wey? Tranquila, boludo De un corriente te vas No, pues estoy poniendo la mía Saca Ahí se pasa la PC ¿Y la PC ahora? La PC en carretera Hasta en carretera, ya Lazo de líder, escondete Así podemos salir sin que nos campe Aguantala, amigo Aguantala Ah, no, burla El APC cae pero tiene una artillería ahí Así que tenga cuidado cuando le cae en la cara No, 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 yo lo bajo Guarda la... Guarda la... Guarda la... Raje en de ahí Raje en de ahí Raje en de ahí Várate en el antir Várate en el antir Tienes gente que le está llegando Várate en el antir 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 Los cuatro que están vivos en la patro Metanse a mi patro Unos tuple tanques sin poderes Uy, qué actes que me visti El antir Tenemos una atras Taclas, Rats Y... no sé qué más mi patro Yo, yo Se va a subir al edificio No te bajemos la puta madre Sony, you ready to attack Ever conmigo Bascara buena, buena, buenísima Nacho, no te mandes si me vas a hacer De médico De médico De médico Ever A ti o ingeniero, que voy Ni te ves que vayan Ingeniero Puedo a ti romper los blinderos desde el techo Puedo hacer eso también Eh... Dónde te dió al final el médico que no se leje de mi, Ever no te alejes voy a bajar chau tomo el asco tienen mucha gente peor del hotel vamos a fanar a la PC después de la arte vamos nosotros una vez más le quedo al tanque no un medico medico hay que cazó al tanque hay que cazó al tanque hay que cazó al tanque el medico no llega no Ever vayan a tomar la bandera vayan a la bandera y otro por la izquierda el APC se escapa por la izquierda se escapa al APC por la izquierda se escapa al APC se escapa al APC a fanarse al tanque veni 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 a la bandera vayan a la bandera vayan a la APC vayan a la APC tranquilos pegale 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 ya le pegué 2 tranquilo pero no cae te van a pegar ese 4 me dijeron que no puedo bajar si lo encarar ahí te tiré suministro necesito un medico ya voy 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 vayan a retomar carretera cuidado que está agarrando me mataron murió el medico murió el medico la tomo la tomo uno que retome carretera ya estoy ya estoy sacamos con racha ahora los mio no salgan en cualquier lado gente bien jugada no pago ninguna bandera no pago ninguna bandera no pago ninguna bandera defiendan esa bandera la volvió a mi patro si ellos nos maten defiendan las banderas muerdas que hacen donde toma racha vamos que está haciendo la infa no tengo la vos ya te me fuiste a la mierda quedate ahí con la presión a cubrir seguime cuando tengas te tiro cuando tengas te tiro seguime spateando mati veni veni ahi se te viene la peseta ahi te tiro suple ahi te tiro suple prepara ahi me bombardearon no importa me nate 4 ahi ta mas suple boludo mas suple ahi te tire ahi te tire son golos una golos esta enca se viene la bandera de carretera construccion un grupo de flagra de aca cengan limpiemos mal te le suponose haya nada se vienen con todo al norte también hay uno acá, vengan a revir puse una pero no pude poner más está todo limpio vas encarando que ahora los voy a buscar es APC, se viene la APC de carretera Nacho, la AT boludo, mandate en ponte norte APC, APC boludo manda la construcción no, 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 AT en puente norte toma en puente norte Richie, si lo puedes encarar Richie, te mandas encarar Richie, voy a AT el APC se viene la barrera no, 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 no me corte un corchazo se está reparando, así que salga que en construcción buena Richie, buena me mando la bandera el tanque se va para atrás APC atrás, APC para la main APC para la main a ver, creo que llegó, creo auto para construccion que hago? ya le pegue una Mati voy a mucho suero me manda la maquina auto para construccion vos tenes mezquita loco la main gente ah esta el tanque este yo la pese la main no pero fue infa tambien esta todo limpio esta otra vez el hotel una auto, la main para que me tire el auto y te deo no salgas vení a tener no chas, 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 chas chas, 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 no salga subi te acercame la bandera subi te acercame la bandera, la supli y si, andalo, supli yo talé por ahí me meten, camino me meten, saca, acoto supli me retiro, me meten, me meten, ahí te pote no, vamos, final, no le push a, eh buena buena espoteame la main espoteame la main que no veo nada dale dale la PC a la PC ah PC a PC los ven que no encarabos que estan del main encarabos que estan del main bien 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 cayo uno cayo uno quedo uno tanque atras tuyo comela hijo de puta comela concha tu madre cayeron todos necesito un C4 fraguen fraguen subis que vamos atras te quedo uno que quita reventale el tank la C4 C4 reventale todo bien ganamos che bien muchacho cuida los tickets cuida los tickets trata de que no APC libre APC libre en la main de ellos BUENA MUY BUENA